Música 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 Que onda cachorritas y cachorritos sean bienvenidos a un nuevo gameplay de un juego llamado Pero antes de empezar que paso con el anterior que había comenzado Pues aquí va una breve explicación El anterior juego aparte de ser muy raro era demasiado corto y me di cuenta que todo lo que hice era lo único que había en el juego así que me quedé de ¿Qué? Y volví a empezar desde el principio para ver que pasaba si hacía otra decisión de no ver la computadora Más bien cuando me salió la opción de que decía decirle o no decirle, no sé si se acuerdan Primeramente le puse decirle y así me seguí jugando Así que dije ¿Habrá una diferencia si me regreso hasta ahí y le pongo no decirle? Y eso hice Solo hubo un cambio pero muy pequeño y todo lo demás fue igual Así que me quedé ¿Para qué hago un segundo video si ya no hay cosas nuevas? Y decidí mejor buscarme otro juego y dejar ese pues en el olvido Fue raro pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No hubo más Así era el juego Corazón decía que duraba como 10 minutos Si era muy corto No me extraña porque no había guía En fin Y bueno pues ahora les traigo este juego que me llamó la atención la imagen la historia y al descargar el juego vi su disque guía pero al igual que el anterior juego raro este me dice solo que tiene tres finales pero no viene una guía como tal no me dice cómo obtener esos finales o qué es lo que debo de hacer para llegar a tal final no me dice nada solamente ponía una nota del traductor del juego que decía me da hueva hacer guía y yo así como que ok dije bueno solo que me llevó la atención la historia le voy a dar una oportunidad y a ver a qué final llego porque solo dice que son tres finales y nada no me dice si son finales malos son buenos uno es bueno uno malo nada nada así que trataré de sacar los tres pero no prometo nada porque realmente no hay guía no hay guía en este juego pero me llamó también la atención aparte de la historia fue porque decía en sus datos de este juego que tenía doblaje en japonés y yo de órale nunca he jugado un juego RPG con doblaje en japonés y parece que en un futuro lo van a sacar con doblaje en español y ahí en inglés el español está en proceso por lo que investigué pero bueno me gusta con que sea en japonés y obviamente está subtitulado así que pues esperemos este juego y a ver a qué final llego sea como sea estoy algo emocionada creo que este si no me va a sacar de onda tanto como el anterior y bueno pues darle duro a ver qué nos trae este juego llamado blitnes buscar dice pues buscar por lo general los juegos dicen estar o comenzar iniciar pero buscar esto si es raro pues vamos a darle a ver qué vamos a buscar a ver qué pasa que aquí está con doblaje en japonés así que vamos a estar escuchando el idioma y pues bueno dice aquí este juego contiene escenas violentas y grotescas ay dios aquellas personas que sean sensibles se les recomienda discreción ay ya no soy sensible si llegas a sentirte mal con el contenido de este juego no dudes en dejar de jugar tanto así está de fuerte esto promete a ver sigamos esto es una historia sobre lo que le sucedió a dos hermanas muy amigas oh o sea que nuestros protagonistas van a ser hermanas ok serás capaz de ver a través de la verdad pues eso espero a ver qué pasa este está poniendo bueno a ver lo bueno ok y desconocido dice muchas gracias Yomi ok tal vez ha de ser una de las hermanas supongo bueno muchas gracias Yomi yo quiero mucho a mi hermana mamá y papá a veces me tratan mal pero mientras mi hermana esté conmigo todo estará bien por eso siempre estaremos juntas karen 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 ¿dónde es muy diferente? es muy diferente nuevamente esto me hace recordar a Videl wow me está gustando esto pues vamos a comenzar apenas empezamos y Dios mía en qué cuarto estamos y esta cama está tan sucia quiero cambiarla pronto se nota me sorprende que puedas dormir ahí esta es una cuerda o qué diablos no me dice nada esta puede correr ah sí mira me puede correr este es mi diario ahora que lo recuerdo creo que karen dijo que también tenía uno ok entonces Yomi es una de las hermanas karen es el nombre de la otra no me gusta esta pintura pues no la puedo ver como para decir si está buena o no este oso de peluche es de karen con el tiempo pude ahorrar y regalárselo ella se puso tan contenta a ver Yomi ¿por qué tienes un brazo vendado mija ahorita que me estoy dando cuenta en primer lugar ¿por qué tu cuarto está así? no hay nada interesante aquí este libro parece ser interesante hay algo arriba de la librería en primer lugar no no llegue como que está muy fuerte la música ¿no? cierto no he visto dónde guardar o qué onda tal vez si tuviera un palo o algo así podría llegar hasta allá arriba no hay nada más por aquí primero dice nivel 1 vamos a pelear como en el juego de I am life o algo así oh my god y opciones a ver ok aquí se encontraron los volúmenes volumen ah ok vamos a dejarle en un 60% 60% todo 60% ¿no? pero es que no sé cuáles son los volúmenes cuando están hablando vamos a poner un 80% bueno ya veré la diferencia ¿no? al menos el sonido de la música allá abajo sentía que me estaba quedando sorda y realmente si se guardó es que no me avisa dónde se guardó ah sí mira ya dice dos minutos ok 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 sigamos entonces ya hay algo arriba y debo de buscar por cómo subirme ¿no? esto no 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 ok espera lo vi vas a acelerar el paso oh en serio ¿dónde estás protagonista? ¿en dónde diablos están tú y tu hermana? ¿por qué están en un lugar así? ahora ya entiendo por qué los avisos ok no me dice nada ¿este será el cuarto de Karen? ¿de dónde es bueno? qué le va de bueno no la entiendo no la entiendo este hobby que tiene mamá de juntar pinturas todas las pinturas que compras son tan raras mira aquí lo raro es en qué estado estás viviendo tú mija solo hace a las habitaciones desagradables y el que esté manchado de sangre no es desagradable qué mal gusto está cerrada con llave entonces ¿dónde estás Karen hermana? ¿dónde diablos estabas aquí? ya me perturbé una carta es la letra de Karen hermana le pedí un favor a mamá que quitara todas las pinturas de las habitaciones esto es un pin ah hablan de los cuadros pero no me hizo caso mamá es tan mala entonces fui y le dije a papá pero no me escuchó ¿será que ellos nos odian? no importa sé que a Yomi no le gustan esas pinturas así que seguiré intentándolo Karen a ver primero vamos acá está cerrada con llave vale que eso y aquí podemos continuar no hay que olvidar que en el cuarto de ella hay algo que no alcanzamos arriba no se me olvide eso como digo que aquí no hay guía tengo que ser más cuidadosa cuando estoy observando cosas dios mío toda la casa está manchada de sangre que diablos la tele sigue sin funcionar otra vez que ellos dos siempre los hacía enojar no se puede buscar a Karen ahora yo entiendo por qué en vez de decir iniciar decía buscar o sea que nuestro objetivo es buscar a su hermana ok no puedo ver qué pero hay en los platos no 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 es un cuchillo tengo que tener cuidado que pastel tan extraño pues no distingo que sea que sea ese pastel me dice lo mismo ah una nota es una lista de cosas que todos quieren a hermana le gustan las fresas oh es una carta de carne a mamá le gusta la carne ok yo a mí le gustan las fresas a la madre le gusta la carne a papá le gusta el pastel yo también yo también comer pastel pero papá no quiere pero si hago lo que quiero me volverán a ahogar en la bañera what como que la volverán a ahogar en la bañera bueno pensándolo bien si están en un estado así no me extraña que sus padres no sean normales creo que algún día seré asesinada karen si es una nota de karen karen dios mía donde vas a encontrar a su hermana ya me está preocupando en la bañera en la bañera hay algo extraño pero dentro hay algo muy raro dentro hay algo muy raro dentro hay algo muy raro no quiero tocarlo con mis manos no quiero tocarlo con mis manos no quiero tocarlo pero yo sí en la bañera en la bañera ok me dice lo mismo parecen tripos jeje que perturbador no hay nada en el basurero ok y aquí está cerrado ok ya me está perturbando no hay nada nuevo aquí entonces qué hago tan rápido ya no sé qué hacer aquí no me deja entrar solo me deja entrar a a su cuarto a su cuarto tengo que hacer algo para conseguir ahí arriba no? aquí tiene una una sí ya sabemos que no te gustan las pinturas pero no me dice nada de esta cuerda, que es lo malo de no tener guía, no saberlo, como que hacer no sé qué hacer, dice conseguir algo como un palo, pero pues no, ni 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 idea, no puedo ir a otros lugares, aquí no se ve que hay algo como un palo, no funcionan los asientos, pero no los puedo agarrar no tengo nada en el inventario, obviamente ¿qué hago? ¿no puedo agarrar el cuchillo? es lo malo, ya no tiene para agarrar las cosas, si no puedo agarrar lo que hay aquí adentro no, es que no me aparece nada más, no sé qué hacer, no sé qué hacer, aquí no me deja entrar a estos lugares ni una mancha me dice algo estoy investigando hasta las pisadas de aquí porque ya no sé ni qué hacer no sé, 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 no Nuevamente la carta sin querer ¿En serio? ¿Qué puedo hacer si solo puedo entrar aquí y a la cocina? ¿Qué puedo hacer si solo puedo entrar aquí? ¿En serio? ¿Qué puedo hacer si solo puedo entrar aquí? Digo, ¿qué hago pues? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer si solo puedo entrar aquí? ¿Qué hago? 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 ¿Cómo te mostrar? ¿Qué hago... ¿Cómo te potrzeba? que ser paciente, les juro que eso es lo único que me dice el blog de notas, revisar todo de nuevo, todo de nuevo, varias veces de comer, no les daban casi de comer por lo que vemos, ahora vamos afuera de nuevo vamos a ver la carta otra vez, tengo que revisar todo varias veces, que puedo hacer vamos de nuevo al cuarto a revisar las cosas ah no sé si esto realmente funciona, le están checando toda la, ah, espérate, que es esto duro, espérate, eso no estaba adquiriste un palo de golf, ok, entonces lo que me dice el blog de notas, realmente pasó, tenía que solo estar buscando las cosas varias veces y me parecen cosas nuevas, como lo del plato, bueno, adquirí un palo este es el palo de golf de papá, está un poco oxidado oh, tengo palo, entonces ya puedo adquirir lo que hay arriba, no, a ver, a ver hay algo de la librería, no lleva pero si ya tenemos el palo claro, aquel palo de golf me puede ser útil adquiriste guante de goma uuuu, tengo guantes tengo guantes, a ver, a ver, a ver si, guante de goma, yo lo tengo acá entonces, si ya tengo el guante de goma podré ver lo que hay ahí, adentro ven que decía ella que no quería tocar porque estaba sucia pero si tengo guantes, tal vez ya pueda hacerlo no, 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 vamos a ver vamos a ver ahí está ahí está yo lo que encontré los guantes de goma me alegro de haberlos encontrado adquiriste pier... piernas? ¿verdad? 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 ¿por qué siento que la hermana de Karen no tiene un buen final? digo, la hermana de Yomi esto me está perturbando cada vez más ¿acaso sus padres son caníbales o algo así? mmm voy a tener unas teorías bien recolinas 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 de comillas con este juego pero pues hasta aquí le dejamos ya es hora tengo que irme a comer si no ahora le jugaba más rato vamos a guardar antes que nada ahora revisemos y si se guardó ahí está bueno pues está buena está interesante la historia tenemos que buscar a tal Karen Yomi nuestra protagonista por así decirlo está en un ambiente no muy muy bueno que digamos y acabamos de encontrar unas piernas me perturben pues bueno ya veremos qué pasa más adelante con todo este rollo y pues me retiro chicas y chicas espero que hayan disfrutado de este primer video de este juego y a ver qué nos dispara el destino como siempre que tengan un bonito fin de semana una muy buena semana y ya nos estaremos viendo hasta la próxima matane te y ya ¡Gracias!